Mario Sergio González, más conocido como Maeño, es desde ahora jugador del club voleibol Melilla. Gran jugador internacional con Brasil y a buen seguro que será todo un referente para los melillenses... ...que están reforzándose muy bien de cara a la temporada que está a punto de iniciarse. Y no cabe otra, no en vano, este será el debut de los azulinos en la máxima categoría del voleibol español. El currículum de Maeño impresiona pese a su corta edad. Ha sido tres veces campeón brasileño universitario, subcampeón brasileño de selecciones y campeón sudamericano. Mario Sergio González Jr. nació el 18 de febrero de 1991 y está considerado uno de los mejores jugadores de la A2 brasileña. Su potente salto y su pegada con la zurda de más de 3,44 metros son sus grandes avales. El entrenador azulino ya ha expresado estar impaciente por contar cuanto antes con Maeño sus filas... ...y que se acople al sistema de juego del resto de sus compañeros lo antes posible. Aunque previamente es necesario regularizar su situación administrativa.